Oye, sí, que es aquí. Ya es artista, ya lo veo, ya lo veo. Bueno, y ahora, ¿saben lo que tenemos que hacer? Irnos todos a nuestro sitio. Tenemos que sentarnos. Ya está preparado Peter Pan. ¿Por qué? ¿Ya está aquí? Ya está aquí Peter Pan. ¿Estás preparados todos? Espera un segundito, vamos a sentarnos todos. Vamos colocándonos en nuestro sitio. ¿Vale? Que no nos podemos perder nada de nada, ¿vale? Venga, chicas, sentadnos. Sentadnos todas, vamos. Vamos a sentarnos, ¿vale? Venga, sentadnos todas. Bueno, y ahora sí, decidme. ¿Estamos todos preparados? Fuerte, que no me entero. ¿Sí? Y ahora ya está todo preparado. Cuidadito, ¿eh? Y ahora sí, chicos, no podéis perderos nada, ¿eh? Y ahora sí, chicos, no podéis perderos nada, ¿verdad? ¿Qué te estoy esperando a todos? ¿Por qué empiezan? El espectáculo de... Peter Pan y la Sombra Perdida. ¡Gracias! 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 ¡GROMETE A BORNO! ¡SOM PIRATORA DE VERDAD! ¡Gracias! ¡Con Jake y los piratas de nunca jamás! ¡Ven a fijar el rumbo! ¡Ven que a navegar! ¡Va del barco, grometes! ¿Queréis uniros a mi tripulación pirata? ¡Gracias! ¡Genial! Para empezar la aventura de hoy, decid todos la contraseña, pirata. ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! ¡Otra vez! ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho, grumete! Si un pirata te pregunta por la contraseña, ¡Yo-ho-ho! Debes decir... ¿Cuál es la contraseña, pirata? ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! Vamos de puntillas, que acabo de fregar. Elvira tus tareas, aunque seas un lobo de mar. Pues el pirata es así, sé bienvenido al club. Si la contraseña has de dar, ¡Yo-ho-ho! ¡Respóndelas! ¿Cuál es la contraseña, grumete? ¡Yo-ho-ho! ¡Otra vez, por favor! ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! El código pirata tendrás su que decir, guardando el secreto, como el oro de un botín. Y contestarás cuando el capitán de la frase quiera oír. Si la contraseña has de dar, ¡Yo-ho-ho! ¡Responderás! ¿Cuál es la contraseña para subir a bordo? ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! Y dame tu palabra, te miraba muy legal. ¿De qué vas a repartir bien los oplanes del botín? Y serás muy justo al dividir la esperanza y el rubín. ¡De parantra y dime otra vez! ¡La contraseña tú a ver! ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! ¡Muy bien! ¡Yo-ho-ho! ¡Yo-ho-ho! Oye, camarada, hacerme cosquillas en la nariz no es muy de piratas. ¿Yo? Yo creía que eras tú el que me hacía cosquillas en los pies. Yo no he sido. ¿Entonces quién? ¡Alto, alto! ¡Esperad, chicos! ¡A mí también me estaban haciendo cosquillas! ¡Y no era yo! Pues si no eras ni tú, ni tú, ni yo... ¡A lo mejor era... ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Quién os ha perturbar mi sueño? ¿Percebes? ¿Qué nariz os está pasando aquí? ¿Se puede saber qué marinero de agua dulce es el que intenta reírse de mí? ¡Oh, cielos! Eh, pues, verá, capitán, yo... ¡Lo que ha dicho él! Rayos y truenos, monos. ¿Qué es ese olor? ¡Es la hora de almorzar! Lunes sopa de algas hay, martes adoquines, miércoles melón pasado, jueves calcetines. Viernes toca pudín de bichos rehogados y patatas alioli con cabezas de pescado. ¿A qué huele en el barco? Con espín nunca lo sabrás. Te pondrás a temblar cada vez que él se ponga a cocinar. ¡Cocina esa guitarra! ¡Bum! ¡Oh, a qué huele en el barco! Con espín nunca lo sabrás. Te pondrás a temblar cada vez que él se ponga a cocinar. ¡Ah, a qué huele en el barco! Me voy a desmayar. ¡Uy! Un olor no se abundo que te hará por la borda a saltar al mar. ¡Arriba dormilones! ¡He vuelto! ¡Rica-Pam! El único e incomparable. ¿Me echabais de menos? ¡Claro que sí! ¡Claro, claro! ¡Echábamos mucho de menos! ¡Cascara, sí! ¿Y habéis vigilado de cerca ese bacalao del Capitán Garcio? ¡A todas horas! Eso es música para mis oídos. Porque cuando me fui a explorar más allá del mar de Nunca Jamás, sabía que mi tripulación de piratas vigilaría en mi lugar nunca jamás. ¡Necesito unos piratas! ¡Listos y valientes! ¡Necesito unos piratas! ¡Así! ¡Un tripulación! ¡Qué alegre siempre va! ¡Tu tripulación! ¡Piratas de verdad! ¡Tu tripulación! ¡Navega sin parar! ¡Tu tripulación! ¡Muy unida siempre está! ¡Ayudando a Peter Pan! ¡A viciar nunca jamás! ¡En vosotros puedo confiar! ¡Sé que ahí siempre vais a estar! ¡Tu tripulación! ¡Qué alegre siempre va! ¡Tu tripulación! ¡Piratas de verdad! ¡Tu tripulación! ¡Peter, ¿vienes para quedarte? ¡Vamos a ir a buscar tesoros! ¿Vamos a cruzar el mar de Nunca Jamás volando contigo? ¿Vamos a buscar nuevos lugares para explorar? Bueno, en realidad he vuelto porque tengo un problema. ¿Qué tienes un problema, Peter? Así es, Jake. Y necesito la ayuda de todos. Os voy a enseñar por qué. ¿Qué ocurre, Peter? ¡Rayos y cuenos! ¡Has perdido tu sombra, Peter! Se ha ido y no la encuentro. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, mi sombra y yo estábamos jugando a que no me pillas hace un rato. Y no sé cómo, se escapó. Llevo buscándola desde entonces. Tenemos que encontrar mi sombra antes de que se meta en algún lío. Es muy traviesa y muy rápida. ¿Qué? ¿Me ayudáis a buscarla? ¡Falta! ¡Vamos allá! Grumetes, ¿nos ayudáis a recuperar la sombra de Peter Pan? ¡Sí! ¡Genial! Sabía que podía contar con vosotros. Recordad estar atentos a los doblones de oro. Siempre que resolvamos un problema pirata juntos, aparecerán. Los recogemos y los metemos en nuestro cofre del tesoro del equipo. Me encanta encontrar doblones de oro. Dime, Peter, ¿dónde nos aconsejas que empecemos a buscar tu sombra? Bueno, la perdí cerca de nunca jamás. Seguro que está por allí. ¡Rayos y truenos! En Nunca Jamás hay tropecientos sitios donde podría esconderse. ¡Pues será mejor ponerse en marcha, grumetes! ¿Estáis todos preparados? Tengo mi espada, la que me diste, Peter. Tallada del árbol mágico de por siempre jamás. ¡Tengo mi mapa! Con él, nunca nos perderemos. Gracias a ti, Peter. Y yo tengo mi polvo de hada. Les pedíste a las hadas que me lo dieran para que pudiéramos volar. Pero solo en caso de emergencia. Y yo tengo el mejor equipo de piratas de Nunca Jamás. ¡Yo, ho, vámonos! ¡A Nunca Jamás! ¡Sí! ¡Jugetes, vamos allá! ¡Y hoy tesoros y aventuras habrán! ¡Vámonos! ¡Nuestro equipo preparado siempre está! ¡Tení los piratas de Nunca Jamás! ¡Y Peter Pan! Lobos de mar, os lo voy a preguntar una vez más. ¿Quién me ha despertado? Nosotros no, señor. Creemos que ha sido un fantasma. Ridículo. No hay fantasmas en el Jody Roger. ¿Y qué es lo que tiene detrás? Pero mira que sois centoños. ¡Eso no es un fantasma! ¡Es la sombra de Peter Pan! ¿La sombra de Peter Pan? ¡Oh, cielos! ¡Eso es peor que un fantasma! ¡Rayos y huesos! ¡Vamos a escondernos! ¡Oh, vamos! ¡Calmaos! ¡Atajo de patanes, miedicas y gallinas! ¿Es que no lo veis? Si la sombra de Peter Pan está aquí, significa que seguramente Peter Pan también debe de estar muy cerca. ¡Ah! Siempre supe que volvería nunca jamás algún día. ¿Dónde se ha metido ahora? Muchachos, quiero cercionarme de que Peter Pan abandone esta tierra y no vuelva jamás. ¡Acercaos, marineros! Primero, cogeremos a la sombra de Peter Pan y después, cuando Pan venga a buscarla, capturamos a ese condenado crío y le obligamos a irse de nunca jamás para siempre. ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? ¡Tras la sombra de Peter Pan, muchachos! ¡Que no escape, piratas! ¡Ven aquí! ¡No corras aquí la escurridiza! ¡Cuidado, Sharky! ¡Es muy travieso! ¡Por las barbas de Neptuno! ¡Es que no sois capaces de capturar una simple sombra, patanas! En nombre de los muchachos, señor, me gustaría decir... ¡Silencio! ¡Ni una palabra más! ¡La sombra de Pan está justo ahí! ¡Señores mí, pásame el garcio saco, haz el favor! ¡Aquí tiene, capitán! ¡Ale acá, de acá! ¡Ale, capitán! ¡Ale, capitán! Dice el rumor que por el mar navega un galeón Y que al timón hay un capitán Que con un hueso te quiere dar Es un tiburón y un embaucador Que roba las tartas de dos en dos Y un garcio lleva en el muñón Que te rajará hasta el pantalón Capitán Garcio es todo un ribón Una serpiente, un malhechor Capitán Garcio es un vil rufián El pirata más malo que encontrarás En su barco yo me enrolé Pero me equivoqué Quisiera yo tener un doblón Por cada vida que arruinó Es un solitario lobo de mar Es un pez de espada que se torció Capitán Garcio es todo un ribón Una serpiente, un malhechor Capitán Garcio es un vil rufián El pirata más malo que encontrarás Mire capitán El Jolly Rogers se está alejando Olvídate del barco por ahora Señor Smith Encontrar a la sombra de Peter Pan Es mucho más importante Vamos en marcha Vamos a este mar Esa sombra tan escuridiza Está por aquí y en alguna parte Y no pienso marcharme Hasta que la localicemos Y la metamos en el saco Ten los ojos bien abiertos Como platos camarada Y las orejas también A la vez que los ojos Eso es un poco difícil ¿No? Ahí está Lo tengo No lo tengo Para mí que no la tenemos ninguno Ahí está Ahí está Lo tengo Por fin la sombra de Peter Pan Es mía Como un ave de mar Hoy podemos surcar El cielo de nunca jamás Y ver desde aquí A Garcio y a Espí Navegar por nunca jamás Navegar por el cielo de nunca jamás Y si sabe muy bien Cuando hay que volar Por el cielo de nunca jamás Tú puedes venir A volar junto a mí Por el cielo de nunca jamás Menuzas saltarinas Vamos Estamos volando Aunque me he sentido un poco Como pez fuera del agua Y hueles como uno también Yo como un perón Lo siento Bravo, capitán Eso es mi capitán Gracias, gracias Muchachos Hago lo que puedo Ahora que tengo la sombra De Peter Pan El mismísimo Peter Intentará recuperarla Y cuando lo haga Lo capturaré Y le haré abandonar Nunca jamás Para siempre Muy bien, tripulación Estad atentos a mi sombra Podría estar en cualquier lugar De esta isla Y el capitán Garfio también Conociéndolo Es muy probable Que ya nos esté vigilando ¿De verdad? ¡Hola! ¡Had el barco, capitán Bacalao! ¡Vamos, sal! Estés donde estés ¡Mirate estos brumetes! ¡Hay una nota! ¿Qué es lo que dice? Dice Querido Peter Pan Si quieres ver a tu sombra de nuevo Reúnete conmigo En el risco del bucanero Te estaré Digo, te estaremos esperando Firmado Tu viejo amigo El capitán Garfio ¡Yay, hey! ¡No puede ser! El capitán Garfio Tiene tu sombra, Peter ¡Ja! No me sorprende Ese viejo Bacalao Haría cualquier cosa Por quitarme del medio Como por ejemplo Llevarse mi sombra Tranquilo, Peter La recuperaremos para ti Primero tenemos que ir Al risco del bucanero Y yo me sé el camino ¡Seguidme! Señor Smith Veo que sigues trabajando Para ese viejo gruñón Del capitán Garfio Pues sí Quiero decir No, no, no Yo, está bien Lo siento, capitán Nuestro truco no ha funcionado ¡Oh, rayos! Señor Smith Estoy escondido ¡Ja, ja, ja! Pues ya no estás escondido, Garfio ¡Maldito seas, Peter Pan! Llevamos sin vernos muchísimo tiempo Y eso es todo lo que tienes que decir Desde la primera vez que te puse el ojo encima Supe que me darías problemas, Peter Pan Esto es lo que pienso de ti Eres la rata que en mi sopa apareció Nunca jamás es para mí Pues yo nunca vi un besugo cantar peor ¿Qué haces aquí? ¡Báchate ya! Ahora gana, el timón es el que está Yo desde aquí Tan solo veo A un pertebe con un gran sombrero ¡Maldito Peter Pan! Eres un pomposo crío Siempre estás en mi cabina Tromposo y vil rufián ¡Ja! No paras de gruñir Tan solo sabes maldecir Siempre quieres aspiñar De los demás no hay que abusar ¡Aquí no es mi diversión! ¡Porque eres un bribón! ¡Maladrín! ¡Embaucador! ¡Badrito Peter Pan! Basta de maldiciones Capitán Garfio ¿Dónde está mi sombra? Si quieres saberlo Está allí Hola Peter Tu sombra es muy escurridiza ¿Sabes? ¡Rayos y truenos! Devuélveme mi sombra Garfio Faltaría más Con una condición Debes abandonar nunca jamás Y no volver en tu vida Y eso Va también por Jake Y sus piratuchos de bagotilla ¿Qué? Y no es Eso no hay hablar Nunca jamás Es mi hogar Garfio Y mis amigos Siempre serán bienvenidos aquí Sí Y no nos iremos Nunca jamás Me parece que no me has oído Tengo a tu sombra Y jamás Te la pienso devolver A menos Que Te marches Y te los lleves contigo Eres tú el que no ha oído Garfio No pensamos irnos nunca jamás Como tú desees Pues Despídete Me parece que no Garfio Sí ¿Seguro que estás bien, Peter? Bueno Parece que todavía me cuesta volar Es que No Creo que ya sé lo que pasa Sin tu sombra Te sientes Triste Sí Y si no estás contento No puedo volar Estoy muy preocupado por mi sombra Y así es realmente difícil Tener pensamientos alegres Y nunca jamás No puedes volar Si dentro tú no tienes algo alegre que pensar Surcar el cielo no podré hoy Pues sin mi sombra anclado al suelo estoy Ya no puedo Ya no puedo No puedo volar Me pregunto si podré ser feliz otra vez Ya no puedo No puedo volar Si hay tristeza en mi interior Aquellos días de felicidad Ya no recuerdo a qué solía yo jugar Que pediré a la estrella volar No hay nada que me pueda por dentro alegrar ¿Cómo volar? No lo podré lograr Si hay tristeza en mi interior Ya no puedo No puedo volar Me pregunto si podré ser feliz otra vez Ya no puedo No puedo volar Si hay tristeza en mi interior No te preocupes Peter Recuperaremos tu sombra Y así volverás a volar de nuevo Eso espero Kevin, guíanos ¿Qué es lo que busca, Capitán? ¿Algo brillante? Sí ¿Qué será? Silencio, pentecatos Esto es la cala del cocodrilo Tenemos que esforzarnos por no llamar la atención De ese temido cocodrilo Tic-tac ¿Entendido? Detrás de mí De puntillitas Y en silencio Seguidme Sí, mi capitán ¿Dónde está Pan? Usted perdone, capitán Pero yo estaría más preocupado Por el juego Al que está jugando Él ¿Quién es él? Capitán Garfio Capitán Garfio Tic-tac Tu barco Va Hasta nunca Jamás Siempre en hora Siempre en hora está Oh, capitán Pon en hora Tu reloj Que Tito Ya llegó Corred, malandrines No paréis Hasta que perdamos de vista A ese cocodrilo tragón No hay falta que lo repita Capitán Es mejor perderlo de vista Él que perder nuestra Cosa Corred, muchachos Corred Oh, cielo Hola, tocodrilo Es mi Capitán Sácame de aquí Ya voy, capitán Te ayudaré a salir En cuanto me salga A mí mismo de aquí Cuanto más tiempo Paso sin mi sombra Peor me siento Mi rastro a Garfio Yo solo veo sombras Y más sombras Hasta las sombras Tienen sombras Hmm Podríamos buscar La sombra de Garfio Primero Sí Si localizamos La sombra de Garfio Seguro que descubriremos Donde está escondido Oh ¿Ese es Garfio? No Solo es una roca grande A ver ¿Y esa es la sombra de Garfio? Gritad todos Capitán Garfio Capitán Garfio Y ahí está El viejo bacalao Yo Muy bien Tripulación Hemos encontrado Al Capitán Garfio Y tenemos Tres doblones De oro más Los cogemos Y nos vamos a pillar A ese granuja Antes de que se escape Deberíamos trabajar Como un equipo Como hacemos habitualmente Muy bien Equipo Pirata De Peter Pan En formación Preparados Mi fiel tripulación Siempre en equipo Se trabaja mejor Mi sombra hay que recuperar De Garfio y de Smith Remando todos juntos Lo podemos conseguir Vámonos Vámonos Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Vámonos Yo-ho Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Jake Aquí Tienes tu espada pirata Y eres Sally Aquí Tú vigila bien la orilla Easy Aquí Llevas tu polvo de hada Aquí está Javi Aquí Ven contigo siempre el mapa Aquí está Aquí está Aquí está Todos juntos Vámonos Vámonos Yo-ho Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Vámonos Vámonos Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Vamos mis piratas Hay que avanzar Un equipo así Se tiene que ayudar Vámonos Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Vámonos Vámonos Yo-ho Yo-ho Mi fiel tripulación Pasemos a la acción Mi fiel tripulación Yo-ho Rayos Ahí va el Capitán Garcio Oh no Llegamos tarde Percebes No volveré a ver mi sombra Nunca más J-hey No puede ser Peter No vamos a defraudarte Sí El Capitán Garcio Se cree muy listo Pero no es tan listo Como nosotros Mirad Esto de aquí En Roca Calavera Garcio navega En esa dirección Bordeándola Para salir al mar Pero si nosotros Vamos por el otro lado De Roca Calavera Podemos cortar del pes Al Jolly Roger E impedir que Garcio Se escape Ese es un gran plan Cabby Si pillamos a Garcio Por sorpresa Podremos recuperar La sombra de Peter Pero como podemos Alcanzar a Garcio Con un poco De ayuda De Bucky Yo-ho-Bucky Yo-ho-Bucky Adelbarco Bucky Pon rumbo Por el lado De Babor De Roca Calavera Tenemos que detener Al Capitán Garcio Y recuperar El sombra De Peter Pan Va aquí un gran barco Es preparado para zarpar Le llamamos Y viene hacia aquí Por el mar De nunca jamás Ven a navegar Por el mar De nunca jamás Suena su campana Y Bucky canta Sube la calla Que ahora el viento Sopla